Hemos tratado esto y también hemos tratado una cuestión que para nosotros es verdaderamente relevante, que es la lucha contra la violencia de género en un municipio como Soto, en el que hemos vivido cómo se ha incrementado la confianza de las mujeres en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al denunciar, al poner de relieve la situación que padecen y confiar en los agentes de la Guardia Civil, en este caso, o de la Policía Local, para pedir ayuda. Eso es lo que está sucediendo y eso creo que es un buen paso adelante que debemos reforzar. Bueno, esta colaboración viene desarrollándose desde el año 2015, en el que firmamos ese acuerdo para colaborar tanto Policía Local con Guardia Civil. Y bueno, la verdad es que hay más denuncias, lógicamente, pero bueno, estamos satisfechos de los frutos que da esa colaboración y de que las mujeres en Soto y en todo el conjunto de la comunidad, pues cada vez se sientan más seguras para poder denunciar y poner fin a esa pesadilla.